Sonia Hola Como llora Sonia A un reconocido De su familia Como llora Sonia La muy enojona Así llora Sonia La muy regalona Como llora Sonia La muy enojona Así llora Sonia La muy regalona Como llora Sonia Ve-te Sonia se tira al suelo bajo en la cama, tira patada En eso se parece al sinvergüenza del Pepe Pereira Sonia se tira al suelo bajo en la cama, tira patada En eso se parece al sinvergüenza del Pepe Pereira Como llora Sonia, está muy enojona Así llora Sonia, está muy regalona Como llora Sonia, está muy enojona Así llora Sonia, está muy regalona Sonia es una niñita muy chiquitita y muy regalona Que cuando se incuruna su mamá pone muy enojona Sonia llegó de Francia con una dorada y con ropa fina Y le pagó el pasaje a un conocido de su familia Como llora Sonia, está muy enojona Así llora Sonia, está muy regalona Como llora Sonia, está muy enojona Así llora Sonia, está muy regalona Así llora Sonia, está muy regalona Que nos vemos Y se cayó Así llora Sonia, está muy regalona Así llora Sonia, está muy regalona